Pero bueno, claro, ahora sí. ¿Qué onda a todos? Esto es To The Moon, también conocido en español como a la luna. Es un juego muy bonito, una historia muy bonita, y bueno, vamos a echarle un vistazo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ah, la música. Kangao y Laura Shigihara. Laura es súper, súper cool. Es súper, súper, una muy súper cool creadora de... O sea, una artista impresionantemente buena. Es uno de mis juegos favoritos, sí, es uno de mis juegos favoritos, así es. Tiene rato que no lo juego, en realidad. Estos chavos, estos chavos hoy en día. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Nunca lo he visto en español? Así que... Así que ya veremos cómo... Cómo va, cómo es. Dice, ¿dónde tenías los ojos puestos, niño? Bueno, perdóname por esquivar heroicamente una ardilla que ha salido de la nada. Pero sí la has atropellado. Oh. La has atropellado y has chocado contra un árbol. Mira, no te preocupes, es un coche de la empresa. Me estás tomando el pelo. ¡El jefe nos va a matar! Hmm. Pues decimos que estábamos salvando a un cachorrito. Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Bien, da igual la huela de pelos que le guste. Evitamos la crisis. Genial. Escribe eso en tu informe más tarde. Cojamos el equipo del coche y movámonos. Así es, así es, así es. He cogido el equipamiento. Cogido como en España. O sea, agarrar. ¡Qué emoción! Ok. Ya lo tengo. Sigamos. También se puede caminar con las teclas W. ¡Hey, espera! No te olvides del coche. Solo quería ver si te acordabas. ¡Oh! ¡Puertas automáticas! ¿Qué es esto? Ya ni el Tesla. O sí. Es todo un detalle por tu parte. Me encantan tus efectos de sonido. ¿Cuáles efectos de sonido? Mi voice acting. ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez sea su sistema de seguridad. Arrábanos. No tenemos tiempo para esto. Pero vamos a empujarla. Tal vez podamos encontrar una rama para hacer palanca. Espera. ¿O podríamos tomarnos la noche libre y echarle la culpa a esto? Ah. Pues. Nada, al chile vamos a empujarla. De acuerdo. A la de tres. Una. Dos. Tres. No lo entiendo. ¿Qué era eso? No era una roca. Eso, desde luego. Tenemos que movernos. Ya. Ya averiguaremos qué era ese logo. Claro. Okidoki. Por cierto. Era una pelota. Parece un actor de doblaje. Como así. A ver. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah. Por cierto. Ah. Perdón si no leo los follows. Pero gracias. Muchas gracias por sus follows. Ok. Ok. No hay spoilers. Va, va, va. Solamente quería decirlo. Ma. Ya están aquí. Ahí va. No es un mal sitio para jubilarse, ¿eh? Yo podría montármela, mejor. Turnos octurnos. Si no te gustas... Si no te gustan, te aguantas, ¿no? Ya conoces la respuesta, búho estúpido. Le dijo estúpido. Probablemente tengamos que pegarnos la noche entera otra vez. Ya lo sé. Sí, dudo que tengan café. Cállate. ¿Y las olas del océano cantaron canciones de cuna? No. Si escuchan tus tonterías, no lo creo. ¿Y tus párpados? No te olvides de las herramientas, tonto. Le dijo tonto, wey. No me paguen lo suficiente por esto. To the Moon se llama el juego. Acto 1. Nunca se lo dije a nadie. Pero siempre creí que eran faros. Doctor Watts y Doctora Rosalind, supongo. Gracias por venir tan rápido. Sin problema. A mí también se me da mal predecir muertes. ¿Es usted la hija del paciente? Oh, no, no. Solo soy su cuidadora. Y esos son mis hijos. Sara y Tommy. No es que sea precisamente un trabajo de 9 a 5. Así que Johnny nos deja vivir aquí. Supongo que este Johnny es nuestro paciente. ¿Johnny? Escuche, si se trata de un niño, no creo que seamos lo que usted necesita. No, no. Simplemente prefiero que lo llamen así. Está en el piso de arriba con su médico ahora mismo. Vengan conmigo. No sé si ya les había contado por cierto... Vamos, coge esa maleta y andando. Un día me romperé la espalda y entonces te voy a llevar a juicio con el seguro. Ah, escogí el equipamiento. De acuerdo. Vamos arriba antes de que se me caiga esto. Bueno, no sé si les conté de qué trata en sí el juego. Pero van a averiguarlo de todas formas ahorita. Ok, se han ido. El que llega primero puede tocar la melodía. No vale, me has empujado. No es cierto. Da igual, a ti te tocan las dos notas aburridas de todas formas. Dice, se trata de ir a la luna. Pepega. Hey. Técnicamente, sí, no. Ufas, la voz de Sai me mata. Dice, ufas. Escucha. Esos chicos son bastante buenos para su edad. Oye, tú fuiste la que dijo que no había tiempo que perder. Y casualmente, yo soy el que está cargando el peso de un pequeño meteorito. Sí, claro. Vamos. Me encantan estos dos. ¿Listos para empezar? Ok. Sí. Deme un minuto. Dice, adiós, Psycho. Me tengo que ir a dormir. Ok, ok. Los que vayan a dormir, buenas noches. Descansen. ¿El juego es de misterio o no? Sí, tiene misterio. ¿Están seguros de que será suficiente con un enchufe casero? No se preocupe. Nosotros somos los expertos. Oh, mierda. Era un procedimiento rutinario. Solo la estaba asustando. ¿Cómo está? No muy bien. Si tuviera que averiguar algo, diría que le quedan uno o dos días. Eso es más que suficiente. Así que, puede cumplir cualquier deseo, ¿eh? Podemos intentarlo, al menos. Pero siempre tenemos éxito. Porque somos geniales. Así que, ¿cuál es el deseo? La luna. ¿La luna? A la luna. Él quiere ir a la luna. Esos viejos cada vez están más locos, ¿eh? Entonces, ¿pueden hacerlo? Eso depende. La doctora quiere decir que sí. ¿Por qué no nos habla sobre nuestro cliente? Esto, no sé mucho de él. Johnny es un hombre raro. Durante los dos años que he trabajado aquí, casi ni ha hablado. Trabajó de artesano casi toda su vida y su esposa falleció hace dos años. No sé muchos más detalles. Yo habría sabido más si fuera él que me llevaba el periódico. Por Dios. Ya, tú haz lo tuyo. Bueno, supongo que si investigan por la casa, tal vez encuentren algo más. Supongo que a Johnny no le mostrará, ya que los contrató. De acuerdo. Bien. ¿Quién de nosotros juega al detective? ¿Quién quiere que vaya a explorar? ¿Con cuál vamos a explorar? ¿Con el Dr. Watts? ¿El super cool Dr. Watts? ¿Este vato, el pro gamer? ¿O la super chida, super chill, doctora Rosaline? Ja, 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 ja. Watts, Watts, ok. Por lo que veo rápido, un Rosaline y puros Watts. Vamos con Watts. Yo la haré. Una vez hice el papel de Sherlock Holmes en un musical escolar. Que yo recuerde eras Watson. Bah, Sherlock Watson. Lo mismo da. Este vato me cae bien. Configura eso. Ya casi lo tengo listo. Mis hijos pueden mostrar en la casa. Seguro que están en el piano, abajo. Ah, quiero que a ver, vamos a ver a los chamacos, a los morros, a los chacos. Espere, vuelvo un momento. Tengo algo para usted. A ver, señor Dr. Pérez, como hubiera dicho antes. ¿Qué pasa? Aquí. Tenga esto. Monitor remoto. Esto lo mantendrá al tanto del estado de Johnny. Espero que no tenga un botón de autodestrucción. Se me dan demasiado bien. El monitor cardíaco de Johnny está activo en el menú. El cual se abre así. Bueno, ahí podemos ver arriba la salud de este vato. Ah, por lo que pueden ver. Y no sé si entendieron. Estos son de una empresa llamada Sigmund Corp. Y lo que hacen es cumplir deseos. ¿Cómo? Ahorita ya verán cómo. ¿Qué onda, niños? ¿Qué pecs? ¿Morros? ¿Qué quieres? ¿Mora, pinche morra? Ah, ¿me enseñan la casa? Hey. Vuestra mamá nos dijo... Les dijo que me enseñaran la casa. Ok. A lo mejor lo hacemos. ¿A lo mejor? Creo que necesitaremos un poco de motivación. Eso es todo. ¿Tú qué dices, Tommy? Jeje, sí. Pichito Tommy. Bueno, negociamos. ¿Qué quieren, Renacuajos? Queremos un trillón de dólares. ¿O el bastón de caramelo que mamá nos esconde? Sí, o eso. Eh, ¿qué? Hay un bastón gigante de caramelo en la balda alta a la que no llegamos. Está en la cocina. Mal lo puso ahí para premiarnos cuando hagamos las tareas. Tráenoslo y nos daremos un tour por la casa. ¿Qué dices? Bueno. Está bien. Tienen suerte de que no quieras subir las escaleras otra vez. O se lo contaría todo a su madre. La puerta de la cocina es la que está justo al lado de las escaleras. Vamos, ve. Qué listos, porros. Es casi como si fuera una terrible misión para empezar la noche. Digo, lo es, pero bueno. Siguen tocando los chicos. Ahí está ese bastón de caramelo. Ahora hay que mover la silla. Espera, ¿puedo mover esto? Ah, ahí está. Ahora sí. Chamacos malcriados. ¡Bam! Es como quitarle un caramelo a un bebé dormido. Bueno, fue a quitarle un caramelo al techo. Bien, chavales. Lo tenía muy difícil ahí atrás, pero conseguí el bastón de caramelo. Probablemente tenga más de una década y se pagó mal, pero se puede usar como bastón. Los he comprado a estos chavos. Venga, ¿por dónde empezamos? Ya sé, hay una habitación rara en el sótano. No me gusta la habitación rara. Eh, ¿qué tipo de habitación rara? Ya verás. ¡Es rara! Sin embargo, necesitaremos la llave. El viejo la escondió dentro de un libro en el estudio. Ok, voy a asumir que el estudio está de este lado. Así es. Esta es la sala de los libros. La llave para la habitación misteriosa está en el libro más grande, en el estante de arriba. Ok, ok, ok. El libro más grande en el estante de arriba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Acá? Ok, ver pasaje. Oh, ahí está la llave. El tipo sí que sabe cómo esconder las cosas. ¡Qué vendidos los chamacos! Yo habría pedido la Play 5. A ver. Ahora podemos abrir la habitación rara del baño, del sótano. ¿Qué juego es? To the Moon. A ver. Este es el sótano. Aquí venimos a jugar a escondite. Enciende las luces antes de que te tropieces con algo. No te preocupes, yo no me tropiezo. Soy Neil, soy chido. Pero accidentalmente subí, deja abajo. A ver. Ah, es la habitación de acá arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Habitación rara que hay acá adentro. Esto parece una cueva. Up. Up. Fuck. Un nirnito rinco de peluche. ¿Qué criatura más horrenda? Me lo llevo. Cajita de música rota. Conejitos hechos. Son conejos hechos de papel. ¿Qué dice Pepe? Mi mami compró brownie especial. Yo voy a la luna. Maches, Pepe. ¿Provecho? ¿Es de miedo? No voy a decir. ¿Qué? ¿Los has visto? ¿Qué saben acerca de todos esos conejos? Nada. El viejo no quería que nadie entrara, así que nunca se lo dijimos. En realidad, hay más conejos. ¿Dónde? Dentro del faro abandonado. Está justo al lado del acantilado. ¿Quieres ir a verlo? Tengo las llaves. Déjame adivinar. Se supone que tampoco debes entrar ahí. Recuérdame, no tengo ningún armario cerrado cerca de vosotros. Entonces, ¿vamos a ver el faro? Bueno, el viento es muy fuerte afuera, pero... Al demonio con eso. Soy el Dr. Watts. Un simple viento no puede detenerme. Vamos a patear traseros. Vamos. ¿Y ahí el faro? ¡Ahí está! Tenemos que ir hacia el sur para llegar a él. Sí, olvidé mi paracaídas. Al sur. Ok. Ya me estoy arrepentiendo un poco de decirles que me lleven al faro. Pero bueno, está bien, chamaquitos. No hay problema. Vamos a ver. Vamos a descubrir qué hay de ese lado. ¡Ay, ya hay ardidas! ¡Ah! ¡Espera! Checa esto. ¡Aquí está! Mi pelota de playa molona. Creí que la había perdido. Oh. Está lo mismo. Era muy fea. No la volveré a perder. La voy a esconder. No mires. No tenemos tiempo para... Ok, listo. Claro. Vamos al faro de una vez. Así es, chavos. Era una pelota. Está echando humo. ¿Quién fue el idiota que estrelló el coche? Fue la... Doctora Rosaline. Sí, eso es. Oh, doctora Rosaline. Pichuato. Ya me cae bien este vato. Medio culero. Oh, una ardilla. No os preocupéis, niños. Todo está bajo control. Ahora sí vamos a romperle su madre a la ardilla. ¡Zapato! Puedo vender el grito. ¡Más fuerte! ¡Esto se acaba aquí! ¡Para! O le iremos a Mac que le haces daño a los animales. Sí, te denunciaré a la policía. Oh, vamos. No pensaba hacerlo realmente. ¿No les gusta jugar al rol? Debería darte vergüenza. Llamémosla a Teddy. Vale. Vamos a seguir. Ya me amargaron la noche. Te digo, me encanta Neil. Es un personaje muy chido. Ángel, los recuerdos del Vietnam. No manches, Lawrence. ¿Cómo querías que le tirara el zapato? No se lo iba a tirar, en serio. Él sí sabe de rol. Él sí le sabe al roleo. ¿Hacemos rol? Hagamos rol, banda. Rol de VTubers. Nada. En memoria de River E. Wiles. River Wiles, ¿eh? ¿Era la esposa de John? No lo sé. Vamos, el faro está justo aquí. River. Escaleras. Más escaleras. Y Neil lo que no quería era subir escaleras. Cielos. No tiene ascensores. Ay, Neil. ¿Aquí es? Conejo de papel multicolor. Hey, ¿eso no estaba aquí cuando vinimos la semana pasada? Oh, claro. Seguro que Johnny vino aquí antes de caer enfermo de nuevo. Dos colores, ¿eh? ¿Soy el único que está un poco inquieto por estas cosas o qué? Sí, eres el único. Sí. ¿Qué de... Alguien me está llamando. Tendría que haberlo adivinado. Sí, sí. Ya estamos yendo. Bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Volvamos. En cuanto a esto. Me lo llevo. ¿Qué onda, profesor gato? ¿Qué tal? Mi más grande enemigo. Escaleras. Así es. ¿Qué cactus andabas haciendo? ¿Qué mando hormigas con la lupa? Con la luz de la luna. De acuerdo. Estaba echando una siesta. Cielos, es tan difícil ser un genio hoy en día. Ojalá te volvieses a meter en tu lámpara maravillosa. Tu casco está en el sofá. Póntelo. Vamos a entrar. Carismático el Doc, ¿no? Obvio. Es mi favorito. Vamos. De acuerdo. Allá vamos. Aquí viene el momento. Momento gamer. Momento HD. Prepárense, banda. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y aquí vamos. Este debería ser el último recuerdo accesible. Desactiva el habla para todos, excepto Johnny. De hecho, vamos por él. Voy a esperar tu posición en el tiempo en cualquier momento llevando a la ruta de parte superior de la pantalla. Bueno, como pueden ver, acabamos de entrar en la mente del Johnny. Como Sao, pero el servidor es la mente del men. Vamos a buscar a este viejito. ¿Dónde es Johnny, Johnny? Johnny, Johnny. Yes, papá. Eating sugar. No, papá. Telling lies. No, papá. Open your mouth. Ah, ah, ah. Johnny. Qué sorpresa tan agradable. No recibimos muchas visitas por aquí. Mi nombre es Doctora Eve Rosaline. Y este es... Doctor Von Matterhorn. No, Doctor Lorenzo Von Matterhorn. Doctor Neil Watts. ¿Conoce a la agencia Sigmund de Generación de Vida? Oh, son ustedes de la agencia. Qué coincidencia. Estaba pensando en llamarles. Lily, tráenos un poco de té, por favor. Lily? En realidad, usted ya nos ha llamado. Hemos venido de un futuro relativo para cumplir nuestro contrato. ¡Ándese con ojo! Si se cae el acantilado, tendremos que volver a cargar este recuerdo. Cuidado mío, muestra algo de respeto. Solo es un programa, ¿sabes? Lo sé. Pero este es su último recuerdo accesible y necesitamos su cooperación. A las malas. Podríamos simplemente reiniciarla. ¿Por qué habríamos de perder el tiempo con eso? Ustedes... Ustedes están aquí para llevarme a la luna, ¿verdad? Sí, John. Supongo que he tenido una buena vida. No lo suficiente, por lo que se ve. Entonces, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? No podemos, pero usted podría. ¿Por qué quiere ir ahí? No lo sé. No pasa nada. Nos lo puede contar. Es esencial que nos ayude para poder llevarlo hasta ahí. ¿Usted desea fama? ¿Dinero? Debe usted tener algún motivo. Lo siento, pero de verdad que no lo sé. Es solo que lo siento en mi interior. Puedo... Puedo curar que esto va a ser un dolor de cabeza. No pasa nada, Johnny. Esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos llegar a su infancia. Pero está demasiado distante como para llegar a un solo salto de memoria. De modo que tendremos que viajar por sus recuerdos en pasos graduales hacia atrás. Cosa para la cual nos ha dado permiso en el futuro relativo. Una vez logremos establecer unas coordenadas de acceso directo en su infancia, volveremos aquí. Entonces, necesitaremos que nos ayude a convencer a su yo infantil de que se haga astronauta. O que consiga una catapulta gigante. La clave está en que necesitará decir algo más que simplemente no lo sé. Mientras puedan llevarme a la luna, cooperaré en todo lo que pueda. Bien. Ahora, para poder saltar a un recuerdo, necesitamos algún objeto que sea importante para usted. ¿Tiene algún tipo de momento con el que podamos empezar? Esto servirá. Bien, procedemos. Las damas primero. Nice. Has cogido nota luna. Antes necesitaremos preparar el momento. Ok. Ese, ajá, es un puzle. Entonces, ajá, sí, sí, sí. Yo sé cómo se hace. No te preocupes, juego. No te preocupes. Yo sé cómo se hace esto. Así no se hace. Accidente. Bueno. Ya podemos viajar. Vamos. Esperen. ¿Y qué hay de mi privacidad? Intentaremos respetarla tanto como podamos. Pero, en la mayoría de los casos, no hay otra opción. Lo vamos a ver haciendo las cosas, cosas imprudentes. Gracias, Shiro. No sé. No lo soy, pero bueno. Gracias, Jonathan. Y Loca Gamer. Apaga la visibilidad e interactividad. Sería problemático que nos viesan. Ya, ya. ¿Contenta? Esa canción me encanta. Se los olvidé preguntarle acerca de estos conejos. Esto ya me está inquietando. Probablemente deberíamos haber comprobado sus antecedentes para ver si es un psicópata. ¿Qué? ¿Me oyó? Eso es imposible. Seguro es parte del recuerdo. Entonces, mantengo mi opinión. En fin. Deja de gimotear y busca un momento aquí para que podamos saltar. Bueno. La mecánica del juego es que necesitamos encontrar... Cierta cantidad de objetos... Para poder saltar a un recuerdo anterior. El conejito. Mírate. ¿No eres especial? Tienes los colores con tus hermanos. Parece que se hayan ahogado en la... En lejía. ¿Qué dices? ¿Crees que eres extraño? Pues sí, estoy de acuerdo. ¡Ja! Ese era un recuerdo. Comentario aleatorio. Me comí un pan de dulce. ¡Oh, qué rico! ¡Oh! Ya encontré el momento. Es eso. Ok. Vamos arriba. ¿Qué es esto? Vieja mochila. ¿Qué tiene esto? ¿Un millón de años? Me imagino que lo vamos a averiguar. ¿Qué hay algo más acá? Oh, ¿qué es esto? Una jarra de aceitunas en salmuera. ¡Pua! Odio estas cosas. ¿Cómo puedes odiarlas? Son solo aceitunas en salmuera. ¡Exacto! A mí no me gustan las aceitunas. Tiene un rato que no las pruebo. Sería interesante. Flores silvestres frescas. Ok. No lo hagas. Si tuviésemos que explicarle nuestra presencia, cada recuerdo me volvería loca. No me tiendes. No me tiendes. 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 Ok. ¿Qué más hay acá que nos puede ayudar? A averiguar. ¡Ah! El traje nuevo del emperador por Hans Christian Andersen. Y falta un recuerdo más. Revistas médicas. Ah. ¿Algo más aquí? El reloj funciona, pero no hace ruido. Ahí está. ¿Ha vivido en esa casa el don toda su vida? ¿Lo averiguaremos? Sí, lo averiguaremos. Vamos a tirarle los recuerdos. ¿Qué rayos haces? ¿Qué? Ya basta. A partir de ahora yo rompo las barreras. No. No me deja divertirme. A play a run. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos jugando este juego muy bonito. Lo hice mal. Ok. Ahí está. Lo podía hacer en mucho menos, pero la zurré bien feo. Ahí por cierto, Leno Metal, gracias por tu follow. Vale. Uy, qué seria le hice el eso. ¿Qué pasó con tu auto-outar? Ah, ya actualicé. Esta es mi apariencia ahora. Ahí está bien, Play. Gracias por tu follow. Cuando se trata de la lluvia, resguardados es mejor que bajo. Me da lo mismo. Parece que estos saltos entre recuerdos solo son entre periodos cortos de tiempo. Tenemos que encontrar un momento lejano. O nos vamos a pasar aquí la vida entera. Bah. Disfruta de la vista y ya está. Hey. Vamos a ver. Ah, en memoria de River. Ah, requiere tres barras de enlaces de recuerdo. Ok, entonces necesitamos conseguir más cosas. El ornitorrinco de peluche. Honestamente, no creo que este animal tenga derecho a existir. En el mundo no es lo bastante grande para vosotros dos. No lo es. No lo es, Rosaline. Está todo listo, River. Al igual que tú, podré cuidarla todos los días. Ya no estarás sola. Nunca entenderé el por qué, pero cumplí tu deseo. Estoy seguro de que Anya te lo agradece también. Pero cuando yo no esté... ¿Quién nos cuidará a nosotros? ¿Quién nos cuidará a nosotros? Me llamo Eva. ¿Era su esposa? Sí. Su nombre era River. Significa... Significa río, ¿verdad? ¿Es un nombre especial. No tenía que ocurrir. Ella... Ella no necesitaba hacerlo. Pero ella... No lo entendería. Ni siquiera yo lo entiendo. Que linda música. Nota, Anya ha recibido Alguien importante para John y River Ya era hora de que llegaras Creí que te habías caído por el acantilado ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del paisaje ¿Qué más podría hacer? ¿Tuviste suerte? Mucha suerte, gigante, ¡dinosáurica! Este lugar está bastante vacío Es un faro, ¿qué esperabas? En cualquier caso, te espero en el otro lado Diviértete rompiendo la barrera solida Ah, me falta más Una lámpara de faro rota Sí, es que en realidad me encanta Me encanta jugar estos juegos y narrar las historias Es algo que casi nunca hago en directo De hecho, ni siquiera en YouTube Lo hice una vez con un juego Raccoon, hermoso Pero estoy emocionado por hacerlo acá con ustedes ¿De obtener los recuerdos es obligatorio? Sí, necesitamos cinco recuerdos Vale Vamos para adentro Gracias, Rayling Por cierto Bro, ¿ya jugaste el Moonlighter? Ah, no, no Lo suficiente Después de que paguemos tu tratamiento Tendremos lo suficiente para ello Así que no te preocupes Mentira piadosa Así es como lo llamas, ¿verdad? No Estoy seguro que puedo Déjalo No me gusta cuando mientes He calculado nuestros ingresos Se comandamos ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, River Entiendo que Ania significa mucho para ti Pero esto Esto es demasiado Quiero decir Ella Ella ni siquiera es ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? Lo sabes Bueno Yo sí Yo solo Espero que puedas ayudarme con ello River Cuando los papeles de mi tratamiento lleguen No voy a firmarlos Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti Pero si quieres cumplir mi deseo Quiero que lo uses para terminar ese faro Y luego Por cada día que vivas ahí Quiero que la cuides Visítala Háblale Confortala No quiero que estés sola ¿Y qué hay de ti? ¿Feliz? Yo seré feliz ¿Johnny? Sí He hecho esta Dime qué es ¿Qué? Solo dime qué es Es un conejo Como Los demás ¿Qué has hecho? ¿Qué más? Está Hecho de papel ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo Y el resto es azul Bien ¿Qué más? Mira River Escrito una melodía Es para ti Bueno Bueno ¿Te gustaría oírla? Sí No tenías que traer el piano hasta aquí para eso Puedo oírte perfectamente con la puerta abierta Se llama Para River ¿Por qué tan tópica? Es solo un nombre temporal ¿Quién es esa Ania de la que hablan? Si es tan importante ¿No deberíamos haberla visto en sus recuerdos más recientes? Supongo que no cumplió su promesa después de todo Salvo que Salvo que ¿Qué? Oh Olvídalo Hey Esa es la misma canción que tocaban los niños, ¿no? Supongo que se las enseñó ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Soy demasiado macho para esto Voy a continuar Ya tengo mis enlaces de recuerdo ¿Quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta? ¿Qué dicen? ¿Exploramos? ¿O vamos directo al siguiente recuerdo? ¿Explorar? Ok Vale, vale Está bien Ve Luego te alcanzo No echas de menos los días en los que la conversión de recuerdos de audio a MP8 era legal Creo que me traje más de 2000 canciones durante mi primer año en ese trabajo MP8 Ok Ahí está Vamos a buscar los recuerdos El libro del traje nuevo al emperador ¿Quién está cortando cebollas? ¿Hay ninjas cortando cebollas aquí? Conejo de papel recibido Bonita canción, man Para River No sé si escuchan, pero se puede escuchar sus latidos del corazón Porque pues estamos dentro de él Juan Buenas, ¿cómo estás Psycho? Bien, bien, bien Feliz de mostrarles este juego Feliz Feliz de mostrarles este juego que me pone bien triste Miren, miren esto, miren esto Las aceitunas ¿A alguien les gustan las aceitunas? ¿Estamos dentro de Juan? No, no, el Juan no Este, el Johnny Te lo estoy diciendo No hay forma ¿Qué tal si lo desarmamos? Míranos, John No estamos precisamente en nuestra edad ideal para mover pianos ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti Pagaré a un profesional para que lo haga No puedo ayudarte a salvar esa casa Así que es lo mínimo que puedo hacer Llamó a profesionales para que subieran el piano Para que le pudiera tocar la canción en su habitación ¿Por qué ella no puede? Porque está en cama Ok ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Güey! ¡No! Un pote de masa mezclada ¡Ah, ya tengo hambre! ¡Basta! Voy a llorar ¡No! Son los recuerdos del viejito ¡Ah, sí, sí! Sí, estamos dentro de los recuerdos de Johnny De hecho ¿Puedo oír Mavos acá arriba? Esta es la línea de tiempo de sus recuerdos Desde que era Un niño Desde sus primeros recuerdos Hasta El momento actual Y ahorita ya estamos pasando A una etapa anterior Little Penguin 20 bits Gracias Parece que está empezando a llover Muchas gracias por tus bits Sí, parece que está empezando a llover Y está lloviendo Cebollas Sí, ok Bueno, no importa Ahí está Soy malísimo para esos puzles Pero hey Al menos no son tan complicados Llueven cebollas Oigan, ¿no? Si ya quiero llorar y soy nuevo Bienvenido, Kenneth Caprián La franja De la franja Lovelicias Lovel proves Lovelices Loveliones ertes Gracias por ver el video